Mirense, que yo estoy ready y le estoy pasando el rolo Escucha esto y dice Cuando siente el boom 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 Dale, 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 dale... ¡Duro! Duro, 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 duro... Duro, 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 duro. Duro, 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 duro. Duro, 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 duro. Estamos listos. Estamos listos. Duro, duro, duro. Duro, 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 duro. Duro, duro, duro. Duro, 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 duro. 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 La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama versatilidad, variedad de estilo, buena música, me confia, buena música, me confia, variedad de estilo, me confia, me confia, que el miedo lo dejamos en la gaveta. La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama versatilidad. Mámame el huevo, duro. Mámame el huevo. Axel Karam, baby. DJ Cabeza.